Aquí en un nuevo video de... ¡Toma! ¡Me he hecho chistoso! ¡Ya! Esto se llama las demulaciones de... Mauro, de Javi y de Kevin y de Seba ¡Ya! ¡Ya dale, comienza ya! ¡El voz más chico de Nac! ¡Oh! Aquí está el papi Mauro ¡Esto no es nada! ¡No es nada! ¡No es nada! ¡Este! ¡Seba lo hiciera! ¡No! ¡Yo domino más! ¡Tení que usar las partes que se caen! ¿Para qué? No, pero ahí... Mira, ahí yo edito el video, por ejemplo, como ahora, porque estoy hablando Ahí yo lo corto y pego a las dos partes Seguimos con... Kevin, serpa Kevin, ¿cuánto? Kevin, viendo la olla Ya, uno, ya Comienza, Kevin Tres, cuatro ¡Bomba de licor! No, no, no ¡Ah, mierda! Diez, a ellos diez, le tocas doce baipers El mejor dominando Con cuero, mira uno A donde Mira cuánto dominó, cierre Dale, le toca Sí, pero después lo cortó nuevamente ¡Toma! Ya, no, le toca a él Aquí viene el Mr. Cevita Bien rankeado para todas las mujeres del caserío Y de la disco Aquí viene ¡No hay mal! ¡Presentamos! ¡Ah, Mr. Cevita! Uno ¡Ah! ¡Iso uno! ¡Iso uno! ¡Corte! ¡Ahora!